Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y lo primero que vamos a empezar es con un sorteo que vamos a hacer de un Ledger Nano X. El domingo que viene tenemos el ganador y solo tenéis que dar like a esta publicación en Instagram. Esto es, el sorteo se va a hacer en Instagram. Seguir nuestra cuenta de Instagram y etiquetar a un amigo que quiera almacenar en frío sus criptomonedas. Os dejo en la cuenta de Instagram el enlace al vídeo donde se explica cómo funciona un Ledger y simplemente hay que hacer eso, ¿vale? Para que no os equivoquéis de cuenta de Instagram, porque hay un montón de cuentas falsas rondando por ahí, el enlace para ir a la cuenta de Instagram auténtica está en la descripción de los vídeos. Y si os fijáis en los seguidores, en la cuenta de Instagram hay más o menos 13.300 seguidores. O sea, que si encontráis otra cuenta con diferente número de seguidores es falsa, la podéis denunciar, ¿vale? La cuenta está directamente, ya digo, con el link que tenéis en la descripción de los vídeos. Vais a Instagram, dais like a esta publicación donde pone lo del sorteo, seguís la cuenta de Instagram y etiquetáis a un amigo que quiera almacenar en frío sus cripto. Bueno, un amigo que tengáis que esté interesado en criptomonedas, ¿vale? Eso es lo único que tenéis que hacer y entráis en el sorteo de un Ledger Nano X, que os vendrá muy bien si queréis guardar en frío criptomonedas, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con el mercado, que ha vuelto a retroceder un poco, pero no lo suficiente como para que se haga la orden esa que tenía puesta yo. Entonces, bueno, de momento está ahí, no ha caído. La seguimos manteniendo por si acaso hace un latigazo, porque fijaros que esto es mucho de latigazos. Fijaros estas dos últimas horas que cae David. Acabamos de estar en 21.480 y ayer también tuvimos un latigazo a última hora, a las 10 de la noche y, bueno, ahora parece que está rebotando otra vez. Los mercados en general, pues no andan muy mal. Tampoco es que estén para tirar cohetes ahora mismo, no están subiendo, pero, por ejemplo, el DAX prácticamente está repitiendo ahora mismo y los índices americanos también. O sea, están bajando un poquito, pero prácticamente nada, sigue estando en esa zona de resistencia y todavía podría haber algo de corrección. O sea que podría tirar todavía un poquito hacia abajo y eso haría que Bitcoin también tirase un poquito hacia abajo, ¿no? Pero ya vemos que está pegando estos bandazos, pero luego tampoco es que continúe cayendo, porque no ha perdido este mínimo anterior. Si llega a perder este mínimo, pues igual hubiera caído un poquito más, pero se resiste a caer. Las altcoins sí que se han venido abajo un poco entre la tarde de ayer y hoy por la mañana y las vemos corrigiendo. Vamos a ver una por una en gráfico diario. Como veis, One Inch está en la zona de soporte de los 2.400. Aave por debajo de los 3.600, incluso por debajo de los 3.525, 28 que era el soporte anterior, se ha metido por debajo, así que parece buena oportunidad en principio. Cardano mal, lleva ya unos cuantos días ahí con tendencia a la baja, no termina de darle la vuelta. Algorand también ha perdido los 1.174 y parece que se va a ir a tocar esa línea del triángulo, con lo cual podría ser una buena zona de entrada en ese punto. Atom también bajando un 3.46%, también una vela fea que nos va hacia la zona del soporte de 5.886. Avax también retrocediendo, no ha sido capaz de rebotar hacia 8.611, que era lo más probable en este caso. Ban también se va para abajo con fuerza, un 4.67%. Las altcoins la verdad es que están estos últimos días más flojas que como han empezado el año. También cae la moneda de BitJet porque ha subido muchísimo en poco tiempo. Fijaros que se ha multiplicado casi por 2 desde estos mínimos que tuvo aquí el día 25 de enero. BNB también cayendo fuerte, 5% abajo, otra vez se va a la zona de mínimos. Me parece que son oportunidades, no lo veo como algo negativo el hecho de que caigan. La dominancia de Bitcoin subiendo, como suele ser habitual cuando el mercado se pone muy negativo, porque caen más rápido las altcoins que Bitcoin. Me preguntaron el otro día por Cake, pues fijaros, Cake ha perdido la zona de los 1.985 desde el día 9 y a partir de ahí ha empezado a caer. El soporte más o menos puede estar en esta zona de 1.769. CHR subiendo a contratendencia, ha tocado el soporte de los 1.809, pero demuestra fortaleza porque rebota en un día que estamos viendo caídas muy fuertes, incluso en monedas grandes. CHILID también cayendo, un 4,4%, mala vela también. Creo que, bueno, me parece que esa zona es buena oportunidad. COMPOWN también cayendo, se aleja un poco de los 2.434, que puede ser un objetivo para el medio plazo. Vamos a ver cómo están algunas de las que han estado muy fuertes últimamente, ahora cuando lleguemos. Por ejemplo, las de inteligencia artificial, a ver cómo están. En este momento DOT está por debajo de los 2.876, no termina tampoco de consolidar por encima de ese nivel. Elrond cae un 3%, nivel de soporte, en teoría debería aguantar ahí. Ethereum cayendo poco, un 0,91% comparado con otras, aguanta bastante bien el tirón. FED, moneda de inteligencia relacionada con inteligencia artificial, se mantiene bastante bien. También solo baja un 3,39% a pesar de las fuertes subidas. Flow, que la veíamos interesante, todavía no rompe la resistencia de los 5.206. Habrá que seguir esperando un poco. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos unas cuantas bajadas. IOTA, un 2,44%, no ha sido capaz de romper los 1.092. Vuelve a ser buen precio esta zona. Creo que está muy infravalorado. Eso es bueno porque te da muchas oportunidades. Cada que retrocede, pues tiene muchas posibilidades de volver a recuperar. Porque al final está infravalorado y en cualquier momento se disparará. Entonces, bueno, es una buena oportunidad desde mi punto de vista. CABA también se mantiene por debajo de esas dos líneas. En cuanto recupere esa zona, seguramente pegará un salto importante hacia la zona de 445, más o menos. Pero luego tendría que ir a por 500 y está, de momento, lejos. KMD también retrocede. No ha sido capaz de saltar a la alza con fuerza como estábamos esperando. KSM, pues se viene para atrás también, como estamos viendo el comportamiento de DOT. Pues KSM replica el comportamiento. LINK no ha roto los 3.198. Vuelve a caer a los mínimos. En esa zona debería volver a rebotar. Litecoin, un 1.30% abajo. Mala vela también, que le puede llevar hacia la zona de los 0.0039.63. Matic cayendo un 4%. La verdad es que lleva una racha tremenda alcista y es normal que tenga una pequeña corrección en este caso. Nier, mal también porque pierde una zona de soporte. En teoría, esa zona de los 10.079, que debería haber aguantado. Pero claro, el mercado está un poco negativo, entonces se va para abajo. NEO, cae incluso por debajo de la línea de tendencia. Seguramente va a haber otra oportunidad con NEO, porque creo que esa línea de tendencia la va a volver a romper. Solo que el mercado está un poquito flojo y por eso se ha ido para abajo. NEO, sigue cayendo, está en 3.200, no termina de reaccionar y con el mercado en negativo, pues peor aún. QLC subiendo, se mantiene positivo, a pesar de cómo está el mercado, demuestra mucha fortaleza. QTUN, en cambio, cae por debajo de los 1.203. Ya estos dos últimos días había mostrado cierta debilidad. Y con el mercado comportándose negativo, pues se va para abajo. ROWS, que venía con subidas muy fuertes, retrocede, pero sigue estando con muy buena pinta técnica. Y posiblemente puede caer a 301, pero seguramente para volver a subir. RUN, mal, estas dos últimas velas han sido negativas. Ayer, como hemos dicho antes, acabó el día bastante negativo para la SALTCOIN. Y hoy están continuando con esa tendencia por el momento. Veremos a lo largo del día si cambia, pero de momento continúa. SAN, sigue bajando. Sol, un 4,5% abajo también, con posibilidades de seguir retrocediendo. Todavía yo creo que Sol necesita consolidar mucho más para tener posibilidades de subidas más sólidas. UNISWAP, un 1,85% de caída. No es de las que más cae, pero se va otra vez a la zona de mínimos. Creo que el día de hoy son buenas oportunidades, es lo que pienso. BIP también pierde todo lo que había ganado estos últimos días. Después de estos arranques que tuvo fuertes hacia esa zona de los 625. WABI también perdiendo fuerte, un 7%. Si cayese WABI a la zona de los 520, más o menos, creo que podría ser una zona muy interesante. Monero subiendo un 0,75%. Acostumbra a veces, ya sabéis, a ir en contra de la tendencia. Cuando hay un día muy bajista, Monero suele estar en positivo. Ripple, en cambio, pues se va para abajo y pierde los mínimos anteriores. Se me había olvidado. Vamos a comentar una noticia después, ya que se me ha olvidado al principio, sobre la SEC y su persecución con los temas de staking de las criptomonedas. Está muy beligerante, entonces como Ripple aún está en juicios con la SEC, pues yo creo que el mercado está un poquito preocupado por estas cuestiones. ZKs cayendo un 4,67%. Pierde un poco lo que había ganado estos últimos días, pero el gráfico no tiene mala pinta si rebota ahí, pero tiene que rebotar ahí, evidentemente. Oryzen se mantiene, mantiene la subida. Si cayese a esta línea sería una buena oportunidad. Zilliqa intentando romper los 138. Ojo, porque el comportamiento es muy bueno a contra tendencia también. Y ZRX, en cambio, cae hacia el soporte de los 1.010. Ahí ha tocado, ha tocado 1.008. Y bueno, vamos a ver si aguanta ese nivel, porque si aguanta ese nivel en el futuro seguramente rebotará de nuevo hacia la zona de 1.125, más o menos, que es esta resistencia de por aquí. Y volvemos a Bitcoin. Y ya os digo, os voy a comentar ahora la noticia que se me ha olvidado comentar al principio y por no repetir el vídeo os la comento ahora, que era sobre la SEC y todos los líos que está habiendo con el staking en Estados Unidos. Pues ahora vamos a ir a verlo y luego terminamos con cómo está Bitcoin. Pues la noticia era esta, que Coinbase defenderá gustosamente el staking en los tribunales de Estados Unidos, dice el CEO. O sea, ya las empresas de criptomonedas están empezando a hartar de la SEC y están empezando a mostrarse más beligerantes. Porque hasta ahora, pues bueno, Kraken ha agachado la cabeza, digamos, y ha aceptado la sanción y quita las monedas que tiene el staking, pero Coinbase va a luchar. Y si lucha Coinbase, no estaría mal que se le uniesen también otros actores del mercado como Kraken o algún otro, ¿no? Porque ya vale dejarse pisotear por la SEC cuando los argumentos que utilizan son bastante ridículos, ¿no? Nos dice, los ejecutivos de Coinbase afirman que el staking no es un valor bajo la ley de valores de Estados Unidos o la prueba de Huawei. Los ejecutivos del exchange de criptomonedas Coinbase están defendiendo sus servicios de staking de criptomonedas afirmando que no pueden clasificarse como un valor y amenazando con llevar el asunto a los tribunales en Estados Unidos. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, publicó en Twitter que la compañía defenderá esto en los tribunales si es necesario. La medida sigue al acuerdo alcanzado por el exchange de criptomonedas Kraken con la Comisión de Bolsa y Valores el 10 de febrero para dejar de ofrecer servicios o programas de staking a clientes del país. Según la SEC, Kraken no registró la oferta y venta de su programa de staking de criptoactivos como servicio que la Comisión calificó ahora de valores. Aparte de la suspensión del servicio, Kraken acordó pagar 30 millones en concepto de restitución, interés de demora y sanciones civiles. Los servicios de staking de Coinbase no son valores. Estamos encantados de defender esto en los tribunales si es necesario. El director legal de Coinbase, Paul Grewell, intervino en el tema en una publicación de blog afirmando que el staking no es un valor bajo la ley de valores de Estados Unidos ni bajo la prueba de Huawei. Grewell también señaló Tratar de superponer la ley de valores en un proceso como el staking no ayuda a los consumidores en absoluto y en cambio impone mandatos innecesariamente agresivos que evitarán que los consumidores de Estados Unidos accedan a los servicios criptobásicos y empujará a los usuarios a plataformas extraterritoriales no reguladas. Grewell argumenta que la estafa no cumple los cuatro elementos de prueba de Huawei. Inversión de dinero, empresa común, expectativas razonables de beneficios y esfuerzos de otros. La prueba de Huawei proviene de un caso del Tribunal Supremo de 1946 y hay un debate aparte sobre si esa prueba tiene sentido para activos modernos como las criptomonedas, señaló. El propósito de la ley de valores es corregir los desequilibrios en la información pero no hay desequilibrio de información en el staking ya que todos los participantes están conectados en la blockchain y pueden validar las transacciones a través de una comunidad de usuarios con igual acceso a la misma información. Además, el ejecutivo escribió La tecnología blockchain puede estimular un crecimiento económico significativo en los Estados Unidos y el staking es un aspecto seguro y crítico de esta tecnología. Pero la regulación mediante la aplicación que no hace nada que ayudar para ayudar a los consumidores e impulsa la innovación en el extranjero no es la respuesta. Hacer las cosas bien en asuntos de staking. La decisión de la SEC sobre el staking de criptomonedas desató las críticas. En una declaración titulada Crack and Down la comisionada Esther Pierce respondió públicamente a su propia agencia por el cierre del servicio de staking de Kraken. Pierce argumentó que la regulación mediante la aplicación de la ley no es una forma eficiente o justa de regular una industria emergente como es la de las criptomonedas. Esa es la noticia que quería comentaros para que veáis que la SEC está especialmente agresiva contra las criptomonedas y especialmente contra el staking agarrándose como un clavo ardiendo a una decisión del Tribunal Supremo de 1946 que no se ajusta evidentemente porque en 1946 nadie sabía de las criptomonedas no se ajusta para nada a lo que son los criptoactivos y retuercen esa decisión del Tribunal Supremo de ese año de 1946 para intentar meter el staking en el apartado de valores pero no se sostiene no se sostiene por ningún lado y las empresas de criptomonedas lo que pasa es que hasta ahora han tenido miedo porque lo de Kraken es miedo el hecho de llegar a un acuerdo y pagarle 30 millones es por el miedo a que como son los que tienen el poder les intenten fastidiar de alguna manera adicional pero Coinbase parece que está dispuesto a luchar y me alegro de que sea así y cuantos más le planten cara a la SEC mejor será para el mercado de criptomonedas en el futuro bien, una vez dicho esto pues vamos a finalizar ya el vídeo como siempre mirando que está haciendo Bitcoin le seguimos teniendo ahí un poquito flojo podemos tener algún movimiento todavía adicional a la baja no lo sé, es muy difícil saberlo la línea de tendencia está un poquito más abajo con lo cual sí podríamos caer hacia esa línea de tendencia como muy bien sabéis que está más o menos por esta zona que es 21.260 o 21.270 podríamos hacer un movimiento hacia esa zona pero tampoco es seguro porque ya la tocó hace cuatro días y nada nos garantiza que la tiene por qué volver a tocar simplemente está pasando tiempo después de haber corregido un poco pasando un poquito de tiempo se ha salido un poquito por debajo de esto que teníamos dibujado a mano alzada pero porque tampoco es muy exacto era la zona donde pensábamos que iba a estar durante este mes y hasta el 25 creo que no saldremos de aquí de esta zona no digo de estos precios sino de esta zona de este semióvalo que está aquí dibujado pero poco a poco después a partir del día 25 poco a poco iremos saliendo de este nivel yo creo que para cuando lleguemos al 25 ya estaremos otra vez cerca de los 23.000 o sea poco a poco desde esta zona que no sé de dónde ha sido el mínimo ya digo no sé si ha sido el día 10 o va a ser todavía hoy o mañana pero desde esta zona que ya hemos marcado el mínimo iremos poco a poco recuperando hacia los 23.000 hacia el día 25 o finales de febrero y una vez que ya alcance esos niveles está con las posibilidades intactas de volver a arrancar y volver a tener un tramo alcista a pesar de todos estos ataques que estamos viendo la gente sigue estando muy optimista con Bitcoin en el largo plazo y cuando estamos hablando de largo plazo estamos hablando de 2030, 2032 para 2032 incluso he leído una previsión súper loca pero bueno que tampoco hace falta irse a los extremos que hay un potencial enorme sin irse a los extremos si te vas a los extremos si la cosa se pone muy muy de cara muy a favor todo lo positivo que la gente está descontando pues entonces sí que iremos a un precio extremo pero sin ponernos en el extremo yendo a un crecimiento lógico del mercado de criptomonedas el potencial es enorme de cara a 2030 enorme ¿vale? incluso diría antes pero de cara a 2030 que es un plazo de inversión razonable para los que entren nuevos en el mercado desde luego el potencial es bastante grande siendo muy conservador ya digo siendo muy optimista entonces el potencial se dispara mucho más pero claro para ser muy optimista tendría que salir todo bien y ya sabéis que en inversiones pues que salga todo bien es complicado ¿no? pero bueno no se puede descartar y si tú estás dentro pues te da igual que se dé el rango más optimista o el menos bueno no te da igual evidentemente te gustaría que se dé el más optimista pero quiero decir si tú ya estás dentro porque crees en lo que es Bitcoin y en lo que propone pues cuanto más cuanto más avance pues mejor quiero decir que al final te vas a aprovechar ya sea del rango menos optimista o el rango más optimista porque lo importante es tener un horizonte temporal de inversión y hablo de esa de esa fecha de inversión para los que estén evidentemente invertidos desde hace muy poquito pero los que estén invertidos ya desde hace seis cinco o cuatro años pues el horizonte temporal para tener un rendimiento alto ya es menor porque ya llevan un rendimiento bastante alto ¿no? pero el que entra nuevo evidentemente se tiene que poner un horizonte temporal más largo porque no vas a decir no vas a ganar lo mismo entrando ahora que los que entraron hace cinco seis siete años evidentemente tendrás que esperar también pues esa cantidad de años que han esperado esa gente que invirtió hace cinco seis siete años ¿no? así que la inversión es eso paciencia coger un activo que realmente tiene potencial en el largo plazo o que tú crees que tiene potencial y tener una estrategia de inversión clara ¿no? tanto en el horizonte temporal como en la forma de hacer las compras etcétera así que bueno eso es todo para ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!